No te quedes ahí, mirándola como una diosa Ella sabe fingir muy bien y dice que es muy peligrosa No te pongas así, tú sufres mientras ella goza No merece nada de a ti porque es fiel y mentirosa Y en tus ojos no debe haber más lágrimas Y en tu mente trata de olvidarla No mi amigo, ¿cómo vas a llorar por una mujer Que no sabe de amor, es que no sabe querer? ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que no sabe de amor, es que no sabe querer? ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que en su pecho lleva el corazón de papel No te quedes ahí, mirándola como una diosa Ella sabe fingir muy bien y dice que es muy peligrosa No te pongas así, tú sufres mientras ella goza No merece nada de a ti porque es infiel y mentirosa Y en tus ojos no debe haber más lágrimas Y en tu mente trata de olvidarla No mi amigo, ¿cómo vas a llorar por una mujer? Que no sabe de amor, es que no sabe querer ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que no sabe de amor, es que no sabe querer ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que en su pecho lleva el corazón de papel ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que no sabe de amor, es que no sabe querer ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que no sabe de amor, es que no sabe querer ¿Cómo vas a llorar por una mujer? Que en su pecho lleva el corazón de papel Déjame Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.